Bueno muchachos, en el brete número 1, Corral 1, el 36-07, el 36-25, un brigadier y un fundador, dos dientes, 40-38, la circunferencia frontal, elección de uno o de los dos toros, siempre cuando doy opción se pueden llevar los dos, plata de arriba que vale cuánto me quieren pagar, 18, 17, 16 mil pesos para abrigo, liberales, rapidito muchachos, pónganle que vale igual, 16 para arriba de la elección, hay 16 mil pesos para abrigo, liberales, pónganle plata que vale para abrigo, hay 16, 12, 200, 500, 700, 13, 13, 200, 500, 700, 14, 14, 200, 14 a la izquierda y voy, 14 mil y mil con opción, siempre tienen la opción de llevárselo a los dos si quieren, 14 mil y mil, 14 a la izquierda y voy, 14 mil pesos, 14 y va una, siempre los de la punta son los más baratos, 14 mil y 14 van dos y en 14 mil pesos, 14 van viviendo, no es perro, no hay nadie, no hay más ni nada, 14 mil pesos y fue, los trasganle, 15 mil pesos y fue, los trasganle, no hay nadie, 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 no hay